Este es un gran momento para solicitar la renovación de visa americana de turista B1 y B2, pues durante todo el 2024 la Embajada de Estados Unidos anunció que estará renovando la visa sin entrevista si cumples con los siguientes requisitos. Y recuerda, si te gusta este contenido, suscríbete a Vive USA, danos like y activa la campanita. Si tiene menos de 48 meses de haber vencido o sigue vigente pero a punto de perder su vigencia, ser ciudadano local o residente permanente del país donde se presente la solicitud y estar físicamente en él, que las 10 huellas dactilares se hayan tomado en el momento en el que se emitió la última visa. La visa anterior no fue perdida, robada o revocada. La solicitud de visa más reciente no fue rechazada. Ahora toma nota porque estas son las ciudades de México donde podrás renovar tu visa americana en un día. La renovación de visa de turismo B1 y B2 tiene el mismo costo que tramitarla por primera vez, por lo que deberás pagar el equivalente a 185 dólares tras completar tu solicitud. Los pasos para renovarla son los siguientes. Llenar el formato de solicitud de E660, donde deberás ingresar tu información personal, contacto y tu motivo de viaje. Entra a la página de servicios de visa de los Estados Unidos y crea una cuenta con tu correo electrónico y contraseña. Ahí obtendrás tus instrucciones de pago. Al pagar podrás agendar tu cita en el CAS en la página web, siendo que se te indicará si eres elegible para la exención de la entrevista o no. Después se te dará instrucciones sobre cómo enviar o dejar tus documentos en la sección consular seleccionada. El servicio de visa de los Estados Unidos te informará sobre cuándo irá a recoger tu visa nueva al CAS o se enviará al servicio de paquetería que seleccionaste. En caso de no haber sido elegible para renovar la visa sin entrevista, tendrás que pasar por la entrevista presencial con un oficial consular.